Puede que a estas alturas, y viéndolo desde su casa, Manuel haya dejado de sentirse orgulloso de sus actos en la Isla de las Tentaciones. Mientras tanto, el Manuel de República Dominicana se siente maluma y se cree además que Lucía se ha comportado a su nivel. Está en la ceguera del malumita de Cádiz que se siente en posición de dar consejos y también de criticar. Pues al borde de una hoguera de confrontación con Lucía, el andaluz soltaba una de sus perlas. Y es que después de su poético Voy a darle pasta a mi fiamita, en plena hoguera se permitía el lujo de decirle a Marina, a quien recordemos hogueras atrás parecía llamarla suelta, que no tenía vergüenza. Como dijimos en aquella ocasión, Manuel es el único capaz de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¡Gracias!